¿Cuál es la propuesta en ese sentido para la gente? Vi un plantel de 6.700 funcionarios aproximadamente en la intendencia y al renunciar para volver a candidatarme dejé con la misma cantidad, o sea que no aumentamos la cantidad de funcionarios. Uno. Dos, según ejecución presupuestaria de los cuatro últimos años se puede observar que nos supera el 60, el 65% de los gastos corrientes que incorporan gastos de personal, que a su vez incorporan salarios. Entonces, esa idea de que todo lo que iba a la municipalidad o ingresaba a la municipalidad en un 90, 95% iba para pago de salarios, hoy no es así. Por eso pudimos hacer varias obras de envergadura en la ciudad de Asunción. Entonces, esto también es algo que destacar de nuestra administración, el esfuerzo en haber aumentado tres veces las recaudaciones sin aumentar los impuestos, sin crear otros impuestos ni tasas, sino con educación tributaria y también recuperando credibilidad por parte de los contribuyentes. ¿La municipalidad tiene una acción de inconstitucionalidad para que la Contraloría no audite el municipio de Sunceno? Nosotros informamos trimestralmente a la Contraloría, a la Junta Municipal, a la Contraloría, a la Auditoría del Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda. Pero tienen esa acción, ¿verdad? Esa acción está desde la época de dos administraciones anteriores, pero nosotros permanentemente estamos informando y hay exámenes especiales que se realizan desde la Contraloría a la Administración Municipal. Es la administración más controlada. Imagínate que todo lo que se obra administrativamente en la Intendencia debe ser homologada por la Junta Municipal. Entonces, es donde están 24 concejales que responden a diferentes partidos. ¿Por qué en esta revista se presentan algunas obras, grandes obras encaradas por el gobierno con recursos del gobierno central como un logro de la municipalidad? ¿Por qué es así? Todo lo que se realiza en Asunción, en cuanto a obra, tiene que tener primero la autorización municipal. En el caso de la Costanera, el proyecto ejecutivo fue financiado por la municipalidad. El trabajo más arduo, el trabajo social que realizaron los funcionarios del área social de la municipalidad y la fiscalización. Y es algo que destacar de esta Administración Municipal que aprendimos a trabajar con el gobierno nacional. En la era democrática, esto se pensaba hacer pero no se hizo en diferentes administraciones. Pero algunas cosas se hicieron, Arnaldo, con Lugo, con Efraín Alegre y con Ebani, inclusive, ¿verdad? No, no, no. Se inició. Se convirtió, sí, pero ya se dio un... Se dio un paso. Sí. Y la ley de capitalidad, ¿cuándo se concreta? Cuando nosotros estamos ya en carrera para la Intendencia, es que cerramos con Ebani. Sí. Y la ley de capitalidad, el primer aporte de esa ley de capitalidad, ¿en qué gobierno fue? La ley de capitalidad fue un proyecto de diputado cuando yo estaba como diputado, que fue un proyecto elaborado y respaldado por todos los diputados de capitales de los diferentes signos políticos, ¿verdad? Y lo que pretendía esa ley, un subsidio para la capital del país, por ser el asiento de los tres poderes del Estado, por ser la ciudad más visitada, alrededor de dos millones de personas entran y salen a Asunción, y por varios argumentos, pero finalmente no se pudo dar el subsidio, lo que sí se reconoció una deuda que tiene el gobierno central con la municipalidad de Asunción en concepto de impuesto, tasa y contribuciones municipales. Entonces, por eso yo hablo siempre que tuve un buen relacionamiento una vez para aplicar esa ley, tuve un buen relacionamiento con Lugo, con Federico y un excelente relacionamiento con Horacio. Con el presidente Horacio Cartes, y eso se puede mostrar en números. 40 mil millones de guaraníes transfirió Lugo, 5 mil millones transfirió Franco, y 150 mil millones transfirió Horacio. Entonces, de bueno pasamos a excelente el relacionamiento que es importante. Yo soy convencido también de que no hay... Mira, si se publica que el 56% del presupuesto se utiliza para pagar salario, un municipio solo, llámese Asunción o cualquier otro municipio, sin el gobierno central no puede hacer absolutamente nada. Así estamos. O sea, no va a poder hacer... Te hago otro número. La suma de los presupuestos de todos los municipios y gobernaciones no alcanzan el 5% del presupuesto general de gasto de la nación. Para tener una idea bien concreta de que sin el gobierno, sin un buen relacionamiento con el gobierno, una buena coordinación en acciones y en obras, poco o nada se va a poder hacer en las ciudades. Ya que estamos hablando de números, ¿cuánto aporta el presidente de la República a la campaña? ¿Cuánto aporta el presidente a la campaña? Se habla de un monto semanal del presidente, de su peculio. Hay una comisión de finanzas en la Junta de Gobierno del Partido Colorado y la comisión de finanzas maneja los recursos de campaña. Realmente yo no manejo los recursos de campaña. El mismo partido Colorado tuvo que acceder a un préstamo para solventar los gastos de campaña. Y además hicimos varias actividades como para recaudar fondos. ¿Cuánto gastó ya hasta ahora? No tengo en mente todavía, no tengo ordenados los datos para dar, pero en su momento lo vamos a dar a NIA, así como hicimos hace 5 años atrás y como lo venimos haciendo ante el Tribunal Superior de Justicia. Mario Ferreiro dice, está en juego la estructura del dinero contra la voluntad popular. Nosotros somos la expresión popular. Definitivamente. Bueno, tantas cosas se hicieron en la campaña. Yo quiero hablar de las obras. Sí, pero... Yo quiero hablar de las obras. Pero así como puedes mostrar cosas que hiciste, también hay cosas que se dejaron de hacer, ¿verdad? ¿Son conscientes de eso, Armando, verdad? Y eso es el justificativo de por qué queremos ir 5 años más. Para terminar las cosas que se iniciaron y no terminaron. ¿Entendés? Ahora, digo nomás, este tema FONACIETA, en el otro tema, de que vos ya preguntaste algo que el Arnaldo dice que no es cierto. Acá dice, hay denuncias sobre el uso de los recursos del FONACIETA. ¿Pero quién dice? Eso no hay que saber. ¿Pero quién dice? Bueno, le dicen, hoy tenemos 10 escuelas inauguradas y 2 en ejecución. En asociación, ¿cierto es eso? Uno a punto de inaugurarse, 2 en ejecución y 10 inauguradas. ¿Pero Samaníos puede demostrar que el fondo se utilizó como corresponde? Sí, demostramos ya. Nos fuimos a la Contraloría porque me atrasé 20 días, armaron, no sé, muchas informaciones. ¿Pero no hay que retrasarse? No, pero no, es una cuestión de retraso por retraso. Lo que pasa es que los tiempos administrativos a veces no coinciden. Por ejemplo, el cierre administrativo se hace cada fin de mes. Y la evaluación de lo obrado administrativamente tarda 15 días. Entonces, nosotros en la siguiente quincena tenemos lo que obramos en el mes anterior documentalmente preparado. Y ahí enviamos a la Contraloría. Entonces, ahí hubo un pequeño desfasaje que en su momento hicimos una conferencia de prensa en la misma Contraloría General de la República. ¿Qué van a hacer con los bañadenses? Nosotros, en primer lugar, darle la tranquilidad que el bañado les pertenece. Nosotros empezamos a entregar los certificados de ocupación. Es la primera administración que le da un documento, un documento a los bañadenses. Esa documentación le genera un derecho para acogerse a los beneficios de los programas sociales que se van a ir consensuando con ellos mismos en diferentes mesas instaladas en ambos bañados norte y sur. En 20 mesas instaladas. Y a partir de ahí, ir viendo las soluciones definitivas. Tenemos ya el proyecto Bozano, que va a beneficiar a 101 familias de la zona del bañado Atacumbú. Como así también el proyecto RC4, que va a beneficiar a unas 2.300 familias. Y que hoy, hoy ya están ahí unas 300 familias danificadas del puerto botánico. Vamos a priorizar a la gente de Ceballo, que está también en esas mismas condiciones. Y el restante se va a ir viendo con la gente del bañado norte. Es una prioridad del Presidente de la República que hemos coordinado desde la Municipalidad de Asunción también. Y que por primera vez se va a ir dando esta solución. ¿Y con los ceballenses? Sí, justamente. Se va a priorizar. ¿También todo eso? Se va a priorizar pensando en los ceballenses. Se va a proyectar. Un bosque muy lindo ese punto de la ciudad de Asunción. Es un descampado. El RC4 es un descampado en donde se proyecta. Donde se proyecta. Exacto. Ahora, otra cuestión que ayer estábamos hablando también con... Incluso hablábamos con todos en el programa. Este tema de... Hay un dato y un informe de que 200 mil, más o menos, 198 mil Asunción nos dicen nosotros tenemos auto. Y solamente 24 mil se van y pagan patente en Asunción. Porque todos dicen que es muy caro. Sí, porque está establecido por ley. Y que está, ¿verdad? Y hay que modificar la ley. Nosotros tenemos la ley vigente de la 881 de hace 30 años. Hemos presentado hace 3 años al Parlamento un proyecto de ley. Coordinado con la OPASI, todos los municipios, de manera a ir sincerando los números y la aplicabilidad de algunas tasas. Entonces, a partir de eso vamos a equilibrar y vamos a sacar las discriminaciones que hoy sufre Asunción. Es así. Uno paga el doble en Asunción. Y aparte tiene que pagar la inspección, tiene que vehicular también... Y al cruzar calle última ya tiene la mitad de costo. Y no hay control técnico, no hay verificación y es mucho más barato... Se está revisando y entiendo yo que ya tiene sanción diputados y que para el próximo año tendríamos una nueva ley que va a reducir los costos. Entonces, ¿qué... la terminal de Omnibus ya no da más? ¿Esta terminal de Omnibus que se tiene en Asunción ya no da más? ¿Qué se piensa? Bueno, hay una propuesta de la iniciativa privada de modernizar y construir otra terminal en el acceso norte. Nosotros vamos a ir trabajando con la gente que hoy está operando en la terminal, ya sean los permisionarios. Todos los trabajadores de la terminal también tienen su propuesta y definitivamente tenemos que modernizar la terminal y está dentro de la propuesta para los próximos cinco años. Bueno, ocho días de las elecciones, ocho días de las elecciones. Próximo domingo y aprovechando este espacio humilde, como diría Víctor Vázquez, sencillo. Se lo vemos más musculoso. Me veo que fallece... Sí, al gimnasio que uno se hace para hacer gimnasio, no para hablar con Hugo Ramírez y con el hecho. No, no creas. Se pasaron hablando más que... Hay muchos que nos vamos a tomar té de héroe, ¿no? Bueno, ocho días de las elecciones, aprovechando este espacio a través de Telefuturo y Monumental, Arnaldo Samaniego. ¿Qué le puede decir al asunciono que va a votar el 15 de noviembre? ¿Dónde es? Ahí, señor. Acá. Bueno, en primer lugar, agradecerle a las vecinas, a los vecinos de los diferentes barrios de Asunción por permitirme haber sido el intendente. Y agradecer nuevamente por la confianza que me están dando, principalmente mis correligionarios, correligionarios colorados, que en las internas hicieron de mí al candidato oficial del partido colorado, que para mí es una gran responsabilidad. Y lo voy a hacer más comprometido que nunca. Vamos a redoblar esfuerzo y vamos a terminar las obras que hemos iniciado. Y además de mis correligionarios, a los liberales, a los independientes, a los apolíticos, a los que quieren a la ciudad y que reconocen que el cambio de la ciudad no se da del día a la noche, sino que es un proceso. Y ese proceso hemos iniciado. Las obras que hemos realizado son muchas, pero somos conscientes que faltan muchas obras por realizarse y por terminar. Y ese es el justificativo de por qué queremos ir cinco años más. Para culminar las obras que hemos iniciado, para culminar las obras que hemos proyectado y en cinco años más tener una Asunción totalmente transformada y cambiada. Y que podamos disfrutar todos los asuncenos, todos los paraguayos, porque básicamente, principalmente, Asunción es la capital de todos los paraguayos. Y así, sintiéndonos orgullosos nuevamente de ser hijo de esta madre de ciudades. Analo Zamanío, gracias por venir. Desde muy temprano, el próximo domingo, vamos a acompañar estas elecciones. Ayer le preguntaba a Mario Ferreiro qué va a hacer si pierde. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer él a partir del 15 de noviembre si pierde las elecciones? Y tengo que preguntarte lo mismo. Él dijo que va a venir a La Lupa, Mario. ¿En serio? ¿Y el puesto de Carlos está ahí en riesgo? No, de Churri, el que no vino hoy, ayer. Yo ya dije que me iba a dedicar a ser cantante. Nuevamente, Churri, ahí aseguro ser intendente porque nadie va a querer que sea cantante. Gracias, Analo Zamanío. Muy amable. Muchas gracias. En La Lupa, hasta mañana.